Nosotros denominamos asalto o robo calificado o robo agravado por el uso de arma que han ocurrido con una persona por ahí en especial que ha sido reiterativa acá de la ciudad y también en otros comercios donde se ha notado la faltante de dinero y en otro comercio de cobro express también ha llegado a haber una tentativa en el hecho del robo o del asalto, que se han sido frustradas por las circunstancias pero eso no quiere decir que las personas hayan intentado llegarse al lugar. En forma semanal, cada una de las ciudades que integran la Jefatura Departamental Pergamino Salto, Colón, Rojas, Arrecife y Pergamino propiamente dicho llevamos a cabo una estadística semanal de los hechos donde volcamos geocodificado cada uno de los lugares donde se cometen los hechos para el posterior estudio, el mapa del delito. Esto conlleva la realización de la serie de operativos y la saturación de las denominadas zonas calientes o las zonas donde más se han llevado a cabo este tipo de delitos. De acuerdo a las detenciones que hemos tenido, hemos notado por ejemplo en la ciudad de Pergamino alguna reincidencia con algunas personas que recuperaron libertades de condenas que venían cumpliendo en unidades carcelarias, otros son menores reincidentes que ya fueron derivados nuevamente institutos dentro de lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en otras ciudades hemos tenido gente locales o de no muy lejos de la ciudad donde están residiendo. No tenemos observado, excepto en algún caso en particular, alguna persona foránea, por así decirlo que haya venido a cometer algún tipo de delito. No obstante eso, todo es motivo de investigación y todos los aportes del personal policial de acuerdo a las investigaciones que son llevadas a la sede de la fiscalía y bueno, si hay que realizar algún tipo de allanamiento, algún tipo de requisa en el ámbito de la ciudad o fuera de la ciudad, se dispone el operativo pertinente. ¿Y en este contexto que estamos viendo, cuál sería la recomendación para el vecino? El relacionado es lo que siempre decimos que el vecino tiene un servicio de llamadas gratuitas, el 911, esto es a nivel provincial, puede llamar las 24 horas, va a haber un operador y se le va a derivar la unidad más próxima que se encuentra al domicilio, eso está guiado a través de un mapa de un seguimiento satelital que tenemos en cada una de las unidades. El intendente recibió también nuevas unidades que están equipadas con todo este tipo de sistema y bueno, la unidad mínima operativa y el recurso más inmediato que se encuentre la persona va a ser derivado a la brevedad posible.